Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este lunes 9 de enero. Un juez federal decretó por 60 días la detención provisional con fines de extradición de Ovidio Guzmán López, el ratón. Plazo para que Estados Unidos presente el pedido formal y el expediente con el cual pretende juzgarlo por un cargo de narcotráfico. Desde el viernes pasado se restablecieron los viajes en autobús de Hermosillo a Ciudad Obregón, Navojoa y a los estados del sur del país, excepto Sinaloa. Tras suspender los servicios del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón el jueves pasado, este fin de semana las operaciones volvieron a la normalidad. Durante 2022 fueron 198.023 multas de tránsito las que se aplicaron en Hermosillo a conductores que no respetaron el reglamento de tránsito. Rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en la zona costera, oriente y norte del estado provocan los efectos del frente frío número 21 que ingresó a Sonora este fin de semana. Para empezar el día, Hermosillo.